Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres, puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá.